¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el noticiero hoy con nuevas advertencias sobre el peligro de lo que comemos. Según la Organización Mundial de la Salud, embutidos como salchichas, tocino o jamón pueden causar cáncer. Tan dañinos pueden ser como los cigarrillos o el asbestos. La carne roja, según los estudios, también sería cancerígena. La industria de la carne no tardó en rechazar ese estudio. Lourdes del Río tiene el informe. Para muchos una barbacoa sin hamburguesas y perros calientes no es una barbacoa. Y por supuesto, que no falten ni la tocineta, ni las salchichas, ni unos buenos trozos de carne roja. Pero quizás habría que pensarlo dos veces. La Agencia Oncológica de la Organización Mundial de la Salud ha dado la alerta más definitiva hasta ahora acerca de la relación de la carne con el cáncer y ha colocado a las carnes procesadas en una peligrosa categoría. Esta lista número uno está también el tabaco, los asbestos. El estudio en el que participaron 22 expertos de 10 países concluyó que el consumo diario de 50 gramos de carne procesada aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. ¿La razón? Producen ciertos componentes químicos estos procesos, como los compuestos nitrosos, que se han visto vinculados con el cáncer. Desde ya el tema tiene a todos opinando. No hace daño. En realidad, conozco personas de mucha edad que toda la vida han comido carne y gozan de muy buena salud. ¿Y a usted le gusta la carne? Yo soy carnívoro. ¿Usted sí piensa que hay un vínculo? Sí, definitivamente. Y además de eso, la gente que come carne roja tiende a envejecer más rápido. Pero el propio estudio reconoce que no se trata de dejar de ingerir carne, sino de hacerlo con moderación. Incluso reconocen el valor nutricional de este tipo de alimentos. Proporcionan proteínas, vitaminas, hierro. El asunto realmente es el balance. Otros que han opinado son los productores de carne. Han dicho que clasificar las carnes rojas y procesadas como riesgo de cáncer subestima el sentido común y numerosos estudios que no han encontrado ninguna relación entre la carne y el cáncer. Este oncólogo valora las investigaciones, pero se apresura en aclarar que el cáncer es una enfermedad multifactorial muy compleja. Hay una cantidad de factores genéticos, una cantidad de factores ambientales que también influyen en un momento determinado para causar una mutación y entonces ese paciente pueda tener un cáncer. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.